Yo vivo sano. Dolor de cabeza, fatiga, problemas de concentración, muchas veces se relacionan con la exposición a campos electromagnéticos. Los teléfonos DECD suponen un grave problema, ya que 24 horas al día constantemente están emitiendo, aunque no estemos utilizando el teléfono. La buena noticia es que tiene solución. Por un lado, podemos sustituir el teléfono DECD por otro tradicional. Y también existen modelos ECODECD que tienen en cuenta este factor y disminuyen la cantidad de radiaciones emitidas. Porque tu salud es tu responsabilidad. Debería de la vida. Debería de la vida. Si te va a la vez. Si te va a la vez. Que te va a la vez. Si te avisas. Ya venga. Hay un poco de descoberto. ¡Bien! Gracias por ver el video.